¡Mijarela! ¡Mijarela! Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por esa ingrata que no vale nada Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no sufras mucho, ya no llores tanto Por esa ingrata que no vale nada ¡Chambi! ¡Producciones! Destrozaste mi corazón, ¿por qué lo hiciste? ¡Ay, cómo duele verte con otro! Te maldigo, maldito amor, ¿por qué te fuiste? Si yo te amaba con todo el alma Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por esa ingrata que no vale nada Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no sufras mucho, ya no llores tanto Por esa ingrata que no vale nada Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por esa ingrata que no vale nada Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no sufras mucho, ya no llores tanto Por esa ingrata que no vale nada Micaela Micaela Micaela